El don Miguel Márquez declaró ayer que existen las condiciones para que él pueda participar en la búsqueda de la candidatura del PAN a la Presidencia de la República. Sin embargo, el propio Miguel Márquez aclaró que esto no lo ha definido aún. Así lo dijo. Estamos hablando 20 años antes, ¿no? Yo sí creo que hoy son diferencias, ¿no? Y la otra, que el partido sí tiene que revisar muy bien, ¿eh? No salir fracturados. Que hoy, lo que decía don Luisa Chálvarez, en paz descanse, si no nos derrotó la derrota, que no nos vaya a derrotar la victoria. Esto también es muy importante. Que hoy todo el mundo emocionado con los triunfos, al rato esto se convierte en un garimatías. También tiene que haber mucha prudencia y mucha serenidad de parte de todos. Porque en un escenario de fracturas, de divisiones, pues yo creo que es esa confianza que han brindado los ciudadanos. Se puede verme nada el día de mañana en la elección. Pues, insisto, hoy es muy diferente. Yo sí creo que los escenarios son muy diferentes las hipótesis, sinceramente.